¿Quiénes conocen los indios Jarhuacos? Los indios Jarhuacos, allá en Valledupal, porque está la región de ellos, ellos son ordinarios, bueno, el indio se casó con una muchacha, muchacha normal, civilizada, simpática la mujer el indio tenía una finca de café, tipo de bien, se casó y el anhelo del indio era tener su hijo y ya llevaban tres años de casado y nada que la mujer salía a preñar, fíjese indio la llevaban de los médicos, de los brujos, nada, la mujer empezó a pegarle cacho al indio con un vecino, un día el indio salió, se regresó y cuando abrió la puerta de la pieza estaba la mujer boca arriba desnuda y el amante haciéndole el sexo oral, estaba enganchado abajo, cuando el indio ve eso dice, no joda, que verranquera la tuya pues, que preñar vaya a salir, que preñar podéis salir si la miguita leche que te ha hecho se la bebe el hijueputa ese ay hombre llegó un tipo que tenía problemas de próstata, donde el urológo el urológo le examinó y le dijo, a usted hay que hacerle 10 masajes próstata dijo el tipo, vea doctor, eso como es, tengo que introducirle el dedo por el reto por el reto como, por el culo hijo si porque hay gente que pobrecita que no sabe, a meterme el dedo por el culo, si hijo y lo cogió, lo cogió y lo convenció, vamos a ser el primero, ese hombre para acomodarse eso fue una, una liria, hasta que llegó el tipo, cuando empezó a meterle el dedo, que es lo normal, el tipo apretó el culo y no le entraba el dedo y le dice el médico, señor, señor, colabóreme, que más te voy a colaborar, ah no te estoy dando el culo total, pa le hizo el primer masaje, son 10, ya por medio, a los dos días, pa, a los dos días, pa, y el tipo a los cinco días, a los cinco masajes, estaba cabrero, estaba bravo y le dijo a la mujer, ve Gloria, yo te voy a decir una cosa a ti Gloria, yo no vuelvo a ponerse medio, yo me siento que me estoy esmaricando, no jodasme, echa esa vaina que se fue puta cada vez que voy a meterme el dedo en el culo, no jodasme, yo no me siento que ya yo soy el hombre que era, yo soy un hombre macho y ya, y a veces me provoca ponerme colorete, a veces me provoca ponerme el marrón, y ya eso es de marica Gloria, no estoy un hombre muy macho, no jodasme, yo viste como los machos, eche ese margajo y tiene un dedo largo, y haceme tú los masajes, dice la mujer, ve, yo no sé, yo te explico, si eso no tiene ciencia, llegó el tipo, se mojo el pantalón, se puso en cuatro, y le dijo a la mujer, bueno ponerme la mano izquierda aquí, y la mano derecha aquí, y quedo así, y dijo ah papi, y ahora que te meto, no el dedo, y como si tengo las dos manos, mierda y ese hijo de puta que era lo que me metía, ay pues que vino a que encuentra, con el sol yo me siento mariciao, no joda